He estado enviando unas imágenes al WhatsApp y quiero que me pongan la nota luctuosa, ya que con pesar debo mandar nuestras condolencias a toda la familia Taveras, aquí a los Félix Taveras, porque son casi todos Félix. Ha fallecido Félix Alberto Taveras, esposo de una pariente de Glenis. A ella y a sus hijos, nuestra condolencia, y a los Taveras aquí, que son una familia prestante. ¿Y dónde está la imagen? Míralo aquí, este es Félix Alberto Taveras, esa es la imagen. Qué pena al enterarme del fallecimiento, lo vi recientemente, andaban por aquí de visita. Lo vi de lejos, no lo pude saludar, yo iba en el vehículo. ¿Félix Alberto era un gran activista cultural? Sí, fue de los ausentes, los dominicanos ausentes, que en el exterior y aquí hizo mucha actividad. Por favor. No, yo creo que él fue un gran activista cultural y era representante, prácticamente, representante de San Francisco de Macorís, en muchas actividades culturales en la ciudad de Nueva York. Así es. Desde acá expresamos nuestra condolencia a la familia. Se ha ido una gran persona, un gran franco macorizano y de verdad hará falta. Bueno, pasa a sus restos y a su alma, ya luego estaré dándole nuestra condolencia personal a la familia. Qué pena, me ha sorprendido. Por otro lado, mandé otra imagen. Vamos a ver. Y esa imagen, esa va a ser al final. Ponme la imagen desde que estoy con el doctor Marino Vinicio Castillo. Hay, en una ocasión estuvimos conversando sobre tópicos políticos aquí en la comunidad del Pozo. Y quiero decirle y felicitar la vida del doctor Marino Vinicio Castillo, el tronco de la familia Castillo. Y que arriba a los 93 años, activo, lúcido, aún lleva a cabo su programa La Respuesta. Y recientemente, el pasado 16 de julio, justo próximo a celebrar sus 93 años, entrega al país otra obra de su autoría, Reminiscencias. Reminiscencias, que es un libro que debemos tener todos para comprender esta ardua tarea que ha llevado este hombre en la República Dominicana. Amado por muchos, odiado por algunos, muy pocos, porque se deben de entender esos lideratos. Y nuestra felicitación al doctor Marino Vinicio Castillo. No pude asistir porque estaba de viaje, pero ya me encontraré con él y la familia a darle un abrazo. Por otra parte, está la imagen que envié a la… ahí está el libro, Reminiscencias. Ya lo tendré por aquí, por San Francisco de Macorís. Lo debemos de difundir, llevar a todos los rincones del país para que la clase política y la ciudadanía pueda entender los avatares de este hombre, que yo he llamado el último centinela en una frontera que ha sido tan manejada y tan utilizada. Yo creo que la República Dominicana debe despertar que aún mantenemos un sector que está confundido, digo yo. Gracias, máster. Ponme entonces la última, la de la carta. Esta carta, que es en sí mi tema, la de advertir estos problemas que puede causarle a la República Dominicana la presencia del ANTRA en Haití. Este comunicado del ministro de Defensa está bajo oficio 3176, que es un memorándum realmente, de fecha 21 de julio, fresquecito de ayer. Comandante general del Ejército de República Dominicana, comandante de la Armada de la República Dominicana, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CEPFRON, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CEPCE, ¿cómo se pronuncia? CEPCE, así es. Director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil, CESAP. cortesmente les instruyo tomar todas las medidas todas las medidas dice, ah pero me va a caer bueno, no quiere que lo lea control sanitario pertinente conjuntamente con el ministerio de agricultura las demás instituciones del estado en torno a la entrada de territorio nacional por vía terrestre, áreas aéreas y marítimas de personas, equipaje y mercancía procedente de la vecina república de Haití ante el reciente brote de antrax detectado en dicha nación con el propósito de impedir el posible ingreso de esta bacteria a la república dominicana Carlos Luciano Díamorfa teniente general ejército de la república dominicana ministro de defensa señores esta advertencia este memorando que hace el ministro de defensa Díaz Mórfa no debe estar preocupando a todos y al sistema de salud dominicano porque ya se le ha advertido con anterioridad de los peligros que acechan a la república dominicana con una frontera débil de ausencia de debido cumplimiento porque los protocolos en cada estación están dados están registrados los protocolos de control sanitario salubridad pública y me le puedo decir en puertos aeropuertos y frontera nosotros tenemos una frontera de 193 de 393 kilómetros de longitud que parte de esta zona del sur de la isla en Pedernales allá hasta Montecristo o Dajabón pero que a la vez que sabemos el problema que significa el trasiego de personas hacia República Dominicana por los aspectos económicos principalmente de seguridad del territorio con unos vecinos lamentablemente sumidos en la peor de las miserias porque también tienen que bregar por sus vidas no solamente por alimento sino porque las bandas no los maten ciertamente es penoso pero conforme a eso nosotros como dominicanos siendo una economía que avanza pero con tanta dificultad y que para los propios dominicanos significa un verdadero y terrible tormento el de tener una seguridad social y de una salud pública que muchas veces ver morir a alguien por simples detalles por negligencias es penoso en cambio hemos sido tan solidarios que hemos alcanzado cifras de más de 7 mil millones de pesos dominicanos del presupuesto nacional dado para los dominicanos dado a los haitianos y todavía se quejan y vi una caraja pedir que se le diera mayor oportunidad pero y de adónde porque usted no va allá a su país que es allá donde tiene el problema y fíjense ustedes ahora subido en miseria inseguridad ciudadana falta de respeto a los derechos fundamentales y nos los exigen a nosotros aquí de este lado es allá que está el problema no me canso de decirlo pero peor son dominicanos y muchos de ellos quizá me están escuchando que no admiten que se han equivocado en entender de forma distorsionada cuál es el tema con respecto a Haití no es el color ni raza es carga para este lado de la república dominicana en desmedro de nosotros los dominicanos y nosotros tenemos que ponerle atención a eso pero no solo eso que unos cuantos dominicanos también se confunden pero nosotros los dominicanos vamos a Estados Unidos y nos metemos ilegalmente digo no pero no van con la intención de aprovecharse y de entender que este territorio le pertenece a ellos van buscando oportunidad pero van con documentación que fácilmente pueden pedir los perdón migratorios pueden casarse pueden hacer todo pero República Dominicana aquí llegan sin ningún papelito y hay que darle documento y quieren que le den documento toda esa barbaridad que se han inventado Francis tenemos en la zona fronteriza sobre todo los espacios en los centros educativos ocupados por los nacionales haitianos y no hay espacio para los niños dominicanos porque le estamos complaciendo a los intereses foráneos dejando a un lado la educación para los dominicanos agrégale el tema de salud y la maternidad entonces el tema de salud y la maternidad que es lo que nos ocupa en mi tema es que ya el Ministerio de Defensa ha puesto la alarma a los organismos pero le pido al presidente que ponga vital atención para evitar que venga aquí la bacteria del antra del antra que según me han dicho cosa penosa ha llegado a través de la policía internacional de Kenia que allí donde más está en presencia esta bacteria y recuérdense que si hacemos una mala aplicación de los controles puede indemizarse se puede quedar y eso si sería terrible para nosotros enfrentarnos a otra pandemia solamente porque seguimos siendo tosudos faltos de compromiso con esta endeble nación porque tenemos debilidades muchas aunque hemos avanzado pues pongan atención a esto señores y vamos a tener que volver a estar en los lugares cerrados oficinas públicas con mascarilla para evitarnos tener mayores consecuencias de lo que se advierte a través de ese memorándum a las fronteras aéreas marítimas y terrestres de la república dominicana y que evitemos que entre el ancra que se está diseminando en Haití un pueblo que necesita la ayuda un pueblo que necesita la solidaridad pero allá no aquí de este lado muchas gracias muchas gracias Francis Rodríguez